La gente va feliz por la calle 35 grados y yo mirando al cielo Saben lo que pienso y me miran raro por lo que quiero Soy el hielo en el cálido verano, que quede claro Yo no quiero piernas, no Quiero el frío y la capucha y guantes improvisados Y habrá tiempo de verte desnuda a mi lado Yo cambio de humor cuando miro el calendario y llega marzo Es abril y sus lluvias es una gozada macho Todos sonrientes desde junio a septiembre Y allí es cuando yo y mi gente nos marchamos Todos nos alegramos a seis de la tarde Ya es de noche hermano, pa' hacerse un petardo Calentar las manos, natas siempre frías Por más que compramos el baos siempre en tu boca Y nosotros disfrutamos Verano, ven las cachas en los putos coches Verano, es cuando hay trece horas de la noche Verano, es cuando predominan malas luces Y sales a la calle cuando todo se recoge Verano, bufando a los guantes y los cascos Verano, busca el frío de mi país vasco Verano, siempre lo he sufrido desde crío Y cuando más en ríos, cuando llega mi puto verano Llega en tu vacación en la familia el río Petar el coche, los atascos cuando llora el crío Guardia civil está multando, ahora ya no es divertido Yo me escapo al monte solo aunque me falten mis amigos Me encanta el frío, dormir pegado a ti, ¿no? Los grillos son mis únicos vecinos Está sonando Frank Sinatra o quizás Osmo Puchino Nadie me da mil alata mientras yo me creo garantino Sois unos cansinos, el sol todo pa' ti, bro Cuarenta grados lo que esquivo Quiero un sofá y me imanta y leyendo un nuevo libro Y si me falta a mí me imanta, tú que seas mi abrigo Sentirlo, mis rimas, mis ritmos Estamos puestos como Kate Moss Y nos sudamos porque hace frío y lo gozamos Sean bienvenidos, este es mi verano Ven las cachas en los putos coches Es cuando hay trece horas de la noche Es cuando predominan malas luces Y sales a la calle cuando todo se recoge Bufando a los guantes y los cascos Busco el frío de mi país vasco Siempre lo he sufrido desde crío Y cuando más sonrío es cuando llega mi puto verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!